¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y este es el episodio número 3 del tema del embarazo, del bebé. Yo les dije que no iba a hacer tantos videos de lo mismo, pero en Instagram siempre me dicen, ¿me están en el cuarto del bebé? ¿Cuándo nace? ¿Y tal cosa? ¿Y la maleta? Entonces yo dije como, ok, voy a hacer creo que un último episodio. Creo que ya este es el último video donde me van a ver con esta panza, porque ya casi va a llegar el bebé. Entonces les voy a mostrar lo que tenemos preparado, lo que hemos comprado, lo que hemos hecho, absolutamente todo. Y voy a responder unas preguntas que me hicieron ahorita por Instagram, de todas las cosas que quieran saber. Así que si les interesa este video, quédense viéndolo. Si no les interesa mucho, quédense viéndolo también. Y empecemos. Lo primero que les voy a mostrar, que muchas quisieron saber, porque en historias de Instagram puse cómo lo iba haciendo, es el cuarto del bebé. Y realmente con Juanfe no tenemos un cuarto solo para el bebé, sino que decidimos abrir un espacio en nuestro cuarto, que es bastante amplio. Y ya más adelante tendrá su propio cuarto. Entonces les voy a mostrar lo que hicimos. Mandamos a hacer un cajón, o pues un mueble, que es bastante grande. Y la idea es que este sea el cambiador, y donde van a ir todas las cosas del bebé, para que no haya como un desorden total, sino que este sea su espacio. Y obviamente pues con la cuna que ya ahorita les muestro. Acá van a ir otras cosas. Todavía no está terminado, pero les estoy dando un adelanto. Quise poner este espejo acá, porque me pareció lindo. No hay ninguna razón en específico. Esto que me parece demasiado, demasiado hermoso, es un bordado enmarcado con la ecografía del bebé. Me pidieron que les mandara la foto, yo les mandé la ecografía del bebé. Perdón, si estoy hablando como... Es que ya no puedo respirar. El caso. Entonces esto me pareció muy lindo, y bueno, lo puse acá. Y en la parte de arriba iría el cambiador, que ya les muestro. En este primero puse los pañales, que quiero que vean este tamaño, como de mi mano. Yo no puedo creer que esto exista. Incluso acá hay unos más pequeños. Acá tenemos también los pañitos. Y la ropita, que es como para el principio. Yo sé que se le va a quedar muy rápido, pero pues aquí pusimos como estos bodys así chiquitos. Las camiseticas, los pantalones. Bueno, no voy a desdoblar todo. Pero la idea es que aquí vaya la ropa, porque como se va a cambiar acá arriba, tener la facilidad de cambiarlo rápido. En el segundo, algunos zapaticos que nos han regalado, que hemos comprado. Esto me parece hermoso, porque es como una mediecita. No es un zapato, zapato. Y me parece muy cómodo, no sé. Supongo que será como para el bebé. Esto, porque tiene que tener algo de estrellas. Y digamos que este cajoncito, son como regalitos que nos han dado. Hace poquito nos dieron estos tenis. No puedo con esto. Digamos que cada cajón se va llenando a medida que pasa el tiempo, porque todavía no tenemos muchas cosas. También tenemos unas muselinas, que nos pidieron llevar al hospital. Ya ahorita les muestro en la maleta lo que llevo, pero son como unas manticas para envolver al bebé. Y bueno, eso es lo que hay en este cajón. En este otro están las toallitas, jaboncitos, cremas, todo para bañarlo y todas esas cosas. En este de acá no hay nada. Más jabones, unos libros, otra ropa que es más grande. El último cajón es mi mesita de noche. Les dedico mis babuchas. Porque como ya no tengo mi mesita de noche al lado, entonces la cogí para mí. Y en este último tengo el cambiador, que es este, de estrellas también. Y tengo unas luces que son para decorar el mueble, que todavía me falta ponerlas, pero bueno. Creo que eso es todo lo que hay en el mueble. Tenemos lo necesario. Y la cuna iría pegada a la cama. Lo que más me gusta de esta cuna es que literal va pegada a la cama. Se le bajan las cremalleras y queda como si fuera una extensión de la cama para poder coger al bebé fácil. Todavía no le hemos puesto todo porque no queremos que se llene de polvo. También me gusta mucho que se mece. Y si uno la quiere dejar de mecer, sencillamente le cambio el modo en la parte de abajo. Y ya. Esto sería básicamente lo que tenemos preparado para la llegada del bebé en nuestro cuarto. Ahora les voy a mostrar la maleta rápida. Segundo punto, la maleta que va a llevar al hospital. Esto es lo que más me preguntan. Seguramente porque hay muchas mujeres que me siguen que van a ser mamás y quieren saber qué llevar. Y realmente lo que yo hice fue preguntarle a mi ginecóloga y ella me dijo en Instagram tengo un post donde tengo todo lo que recomiendo llevar. Entonces me metí a ese post y literal cogí cosa por cosa y la metí en la maleta. Aún me faltan cosas porque las pedimos por internet y no han llegado pero les voy a dejar la lista y lo que yo he empacado. Hay un espacio para el bebé, otro espacio para mí y las cosas de Juanfe van a ir en otro espacio porque no nos caben. Decidimos llevar una que sea grande de rodachines para no tener que estar incómodos cargando de un lado a otro sino que sea como tin, tin, tin y más fácil. Nos recomendaron llevar para el bebé dos mudas de ropa y lo ideal es que unas de esas mudas de ropa tengan piecitos, es decir, esto. Miren esto, por favor. La idea es que esto ayuda para que no se le caigan las medias y no sea incómodo. Entonces, bueno, yo llevé varias muditas de ropa, gorritos y demás. Yo ahorita les dejo anotado todo específico. Nos pidieron pañales de recién nacido, entonces por ahí unos ocho. Pañitos, una lima para uñas porque nacen con las uñas largas y la idea es no cortarlas sino limarlas. Entonces Juanfe compró este aparato increíble por Amazon y bueno, este es el que vamos a llevar porque nos pareció demasiado práctico. En la parte mía son unas medias calentadoras, unas babuchas, dos pijamas que tengan botones para poder lactar más fácil, ropa interior de abuelita que me encanta usar esto porque me llega como hasta acá y es lo más cómodo que existe. Me recomendaron también llevar pañales. Aquí va una pregunta que me hacen mucho. ¿Cesárea o parto natural? Mi plan es parto natural y espero que sea así porque quiero vivirlo de esa manera. Esperemos que pase de esta forma y si no pasa de esta forma será lo mejor, pero bueno, si es parto natural hay que llevar unos pañales, también unas toallas y otras pintas, digamos que cómodas para después del parto, salir del hospital. Entonces esto es lo que llevo acá y en esta maletica llevo cosas de aseo personal. Un poquito de rubor para no estar como tan desarreglada, shampoo, cepillo, como cosas para arreglarse y faltan algunas cosas como el extractor, unos brasieres para lactar y algunas otras cosas que se me olvidan ahorita, se las dejo anotadas por acá, pero básicamente eso es lo más básico que me dijeron que se podía llevar, que servía. Seguramente hay muchas mamás que llevarán más cosas, pero esto es lo que yo y mi ginecóloga hablamos para llevar. Y para terminar este video que espero no las aburra, voy a responder las siete preguntas más frecuentes, las que más me hacen. La primera es ¿cómo se va a llamar el bebé? Es una muy buena pregunta porque Juanfe y yo estamos decidiendo, tenemos tres nombres, el día que lo tengamos se los diremos, pero estamos decidiendo. Segunda pregunta, fecha probable. Cuando el bebé quiera salir, estoy preparada porque ya es este mes. en unos días voy a ver este video y ya el bebé va a estar conmigo, entonces es lo más pronto posible. Tercero, ¿piensas lactar o piensas darle fórmula? Mi decisión y lo que quiero hacer es lactar, soy pro lactancia, he tomado varios cursos, mi ginecóloga me ha recomendado a personas súper, súper informadas para este tema, así que estoy esperando poder hacerlo y sé que va a ser la mejor experiencia y ya. Cuarta, ¿te da miedo el parto? Sí, pero ¿qué hacemos? No tengo escapatoria, vamos a lo que vamos y todo va a salir bien. Otra pregunta es, ¿vas a grabar el parto? Realmente, no sé, es decir, quiero hacerlo pero no sé qué partes voy a mostrar, seguramente sí les mostraré algo chévere, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha sido lo más duro de este tercer trimestre? No diría duro, sino un poquito más complicado porque mi embarazo ha sido muy tranquilo desde el día uno. Diría que me paro a orinar 800 veces en la noche y cuando me voy a volver a acostar me toca volver a dormirme y me cuesta mucho eso. Acomodarme, voltearme de un lado a lado, pararme, o sea, como el tema de comodidad por la barriga que ya está un poco más grande es un poquito más incómodo, pero no diría que sea terrible porque la verdad me ha ido muy bien. Y la última pregunta es muy general, me preguntan ¿cómo me he cuidado? ¿si me preocupa subirme de peso? ¿cuántos kilos me he subido? Pero yo siento que uno se tiene que seguir alimentando de la misma manera, saludable, no es como que como por dos porque esa es la mentira que muchas personas creen. Si tengo antojos me lo como, si tengo antojos de comer un helado, lo hago, pero la idea es seguir alimentándose bien, tomando mucha agua, haciendo ejercicio y así van a tener un embarazo súper, hiper, mega saludable. Así que hagan lo que su corazón les diga. Y la ñapa, que es otra pregunta es ¿tienes un plan de parto? No lo tengo ya ahorita listo, impreso, sellado, pero lo estamos haciendo con nuestra ginecóloga, con mi ginecóloga, ella me está ayudando a hacer todo el plan del parto que me parece una maravilla saber lo que uno quiere en verdad ese día, así que sí, sí tenemos un plan de parto y si algo después les respondo más preguntas de esto, pero esto fue todo por el video de hoy, lo quise hacer rápido para no hacerlo tan eterno y que se aburrieran, preguntas frecuentes, maleta, organización del bebé y si tienen más preguntas vayan a mi Instagram porque ella me la pasó poniendo más cosas y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!